Hola, ¿cómo están? Yo soy H. La Cosedora y hoy me encuentro en un espacio completamente distinto a mi taller. Resulta que están en remodelación y nosotros vamos a aprovechar para cambiar nuestro escenario. Entonces, bueno, por ahora van a ver un poco diferente mi canal. Hoy estoy en la cafetería que queda justo al lado del taller y, bueno, por eso este fondo. Y seguimos en el especial de Halloween y yo quise hoy, además, aprovechar porque voy a hacer catrinas. Las catrinas, yo sé que en México celebran el Día de los Muertos el 1 de noviembre y yo sé que este diseño les va a encantar. Y quise aprovechar, además, que las catrinas tienen tantos puntos y colores para usar los esmaltes de Nail Chic. Van a verlos hoy en acción, entonces, pues, muy divertido. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Bien, aquí están los micropen y los colores que usé de Nail Chic para este diseño. Entonces, aquí estoy con negro. Ya tengo mi base en blanco y con negro voy a comenzar a hacer la nariz, que son dos puntitos nomás porque son dos agujeritos. Ahora los ojos, también en grande, pueden hacerlo como lo estuve haciendo una esfera y la rellenan. Ahora la boca. O ahorita les voy a mostrar otra manera que se acerca de hacerlo con puntitos. Listo. Ahora voy a hacer unas flores alrededor, como unos pétalos. Entonces, intercalado voy a hacer con el violeta y con naranja. Como ven, pareciera que tiemblo un poco, pero realmente es porque al mismo tiempo que estoy pintando, estoy presionando para que salga el esmalte. Entonces, por eso es temblor o pareciera duda, pero realmente no es, sino es el efecto que da presionar y dibujar al tiempo. Bien, ahora voy a hacer algunos puntos para puntos. Esto me parece lo más increíble. Voy a hacer estos puntitos dentro de las flores de los ojos. Y seguimos con otra catrina. Ah, bueno, antes voy a aplicar un rosa encima del amarillo para que vea muchos más colores dentro de mi calaverita. Bien, la segunda, estoy inspirada en estos calaveritas de dulces. Si estás en México, obviamente te vas a sentir súper identificado o si has ido a México o te han dado de regalo o te han traído de México estas dulces, que son una delicia. Bueno, tienen estas formas. Ahí vieron los ojitos hechos con puntitos. Aquí estoy haciendo en la boquita o los dientecitos de calavera. Y más puntitos para darle forma a nuestra calaverita. Listo. Hay diferentes maneras de hacer las catrinas. Ustedes pueden escoger el color que quieran. La idea es que jueguen con los puntos y con los nail chic porque nos da muchas posibilidades. Yo hice otros diseños. Aquí estoy poniendo amarillito en los ojos. El brillo, por supuesto, para que nuestro diseño dure muchísimo más. Recuerden compartir este diseño, darle like y nada, comenten si les gustó muchísimo este diseño. Besos y abrazos al por mayor. Nos vemos en el próximo video. Chao.